Y fíjese nada más lo importante que dice Sócimo cuando hablamos de depauperar el campo. Eso inicia justamente con Carlos Salinas de Gortari cuando hacen una serie de reformas a la Constitución para que se pueda privatizar el ejido. ¿Y quiénes tienen dinero para comprar el ejido? Pues los grandes terratenientes o las grandes empresas, los oligarcas. Pero al mismo tiempo no se apoya, no se apoya a los campesinos que teníamos. Así que depauperamos el campo, dejamos de producir, dejamos de ser autosuficientes en algunos alimentos. Hoy recuperarlo es muy difícil. La pregunta a la que voy, Sócimo, con todo esto que venimos arrastrando, tienes tu razón, desde el neoliberalismo, con Salinas 88-94, con el poder judicial que tenemos, que lo tenemos hoy todos los días ahí en el ojo del huracano, con ese poder judicial. ¿Qué futuro le ves tú a los amparos como los de Monsanto y todas estas empresas que tienen su proyecto de desarrollo que no es el proyecto de desarrollo de México? Claro, lo veo muy complicado porque si bien 16 de todos estos 37, 16 ya han sido desechados y de manera firme por el poder judicial, por algún tribunal, por algún juzgado. 16 ya han sido desechados o sobreseídos, incluso en algunos ya se ordenó el archivo y la destrucción de este expediente. Casos cerrados. Casos cerrados. en lucha contra el tiempo, porque también uno de los decretos, el segundo decreto, señala cómo marzo del año próximo, cuando ya debe de haber avances concretos en la sustitución de este glifosato por otras técnicas y otros agroplagricidas orgánicos. En ese sentido, pues realmente se ha avanzado muy poco, todavía porque hay resistencias. Y bueno, de acuerdo con lo que también hemos podido nosotros observar y platicar, pues hay incluso resistencias al interior de algunas dependencias del Estado mexicano, de las secretarías. Hay algunas resistencias también por la alianza que en su momento han tenido funcionarios con, por ejemplo, integrantes del Consejo Nacional Agropecuario. Hemos también nosotros, en su momento, publicado precisamente algunas de estas alianzas en su momento del Consejo Nacional Agropecuario con funcionarios de la SADER. Y pues pareciera que no todo el gobierno federal está volcado a hacer realidad lo que dicen estos dos decretos. Y mire usted, la verdad es que sí tiene sócimo razón. Son proyectos de país distintos, son propuestas contrapuestas que no le apuestan a nada más que a producir. ¿Y qué vamos a hacer el día que se acabe el campo? Porque son cultivos que eventualmente van a matar a todo el campo, ¿no? Sí, y es que ese es el asunto que a estas empresas no les importa. Por eso es importante que no perdamos, digamos, como país, pues el foco de más allá de los gobiernos que estén encabezando, el poder ejecutivo, por supuesto, más allá de quién esté, pues sí habría que tener claridad sobre, por lo menos, defender los intereses, pues que son nacionales, que son de la propia población y que incluso son asunto que durante mucho tiempo no se consideraba de seguridad nacional. ¿Cómo no considerar un asunto de seguridad nacional la propia alimentación? ¿Con qué nos vamos a alimentar y con qué vamos a producir nuestros propios alimentos? Es que en estos proyectos contrapuestos, pues estos neoliberales lo que señalaban era, pues México no necesita, decían ellos, producir. Se puede comprar al extranjero. Podemos nosotros comprarle a Estados Unidos maíz muy barato. Podemos comprarle nosotros también maíz muy, perdón, trigo o arroz a Asia muy barato, decían ellos. Pero aquí el problema es de que, pues finalmente ellos nos venden lo que quieren. Estados Unidos tiene hoy este litijo que se relaciona con eso también del glifosato, porque Estados Unidos ha empezado a llamar a paneles en el marco del tratado, de tratado de libre comercio, y está totalmente relacionado porque Estados Unidos dice que no hay ningún problema en que se siga utilizando el glifosato y por lo tanto el maíz transgénico. Pero es que, ojo, Estados Unidos, en términos generales, su sociedad no consume maíz. Todo el maíz que ellos producen es maíz forrajero. Entonces, en ese sentido, quieren que nosotros también les compremos ese maíz, incluso hasta para consumo humano. Cuando decíamos que México no tendría esta necesidad, si nosotros hacemos producir el campo, reactivamos el campo mexicano, pues estaremos teniendo la posibilidad de consumir uno, lo que el país produce, generar otra economía interna y también tener acceso a alimentos sanos que no dañen en el mediano o incluso en el corto plazo, pues con algo tan severo, tan grave como es el cáncer. Entonces, me parece que tan solo con la mera sospecha científica, pero sospecha que hubiera de que estamos consumiendo algo que a la propia población le puede producir cáncer, pues sin más ni más se suspende, hasta que no hubiera entonces algún tipo de estudios que lo confirmaran o lo rechazaran. Pero aquí el asunto es de que es al revés, durante mucho tiempo se asumió al revés, sigamos sembrando y después vemos si es que sí o no causaban cáncer. Creo que de entrada hay evidencias científicas claras, sólidas, de que hay una relación entre la exposición y el consumo de glifosato con el desarrollo de esta enfermedad, es decir, del cáncer. Si hay esta evidencia que han considerado ya científicos de manera sólida, lo que se tendría que hacer es suspendemos el uso de glifosato, hacemos los estudios correspondientes y finalmente pues vemos, hay una determinación. Y aquí se está haciendo al revés, ¿qué acaso no es jugar con la propia salud? Pues de cuántos millones de personas son los que consumen maíz. Todos prácticamente no somos, somos el país del maíz, por favor. Pero además, mira, algo bien importante que dices antes de que cambiemos de tema, porque sí, los neoliberales querían que consumiéramos otras cosas de otros países, pero tampoco nos hicieron un país industrial. No somos una potencia industrial, no somos una potencia que desarrolle tecnología, por ejemplo, nada. Así que ni somos una cosa, ni tenemos poder para seguir comprando fuera, ni tenemos poder para comprar dentro, ni para producir más. Crearon un desarrollo muy hacia afuera o muy hacia ellos. Pero mira...